A esta hora saludamos a Doña Anciana y Alcerdo, estrellas de la tele letal quienes junto a Martín de Francisco y Santiago Moure presentan Sit Down Tragedy en el Teatro ABC. Bueno, Doña Anciana, toca hablarle en un volumen elevado porque ella poco de oído tiene, ¿no? Doña Anciana, bienvenida. Gracias, muy gentil, estoy feliz de estar acá con ustedes. Gracias por acompañarnos. Claro. Y Alcerdo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, muy amables, por acá a Red Noticias, porque sinceramente esto, para todos los higuazos y huepuercas que están viendo el programa La Tele Letal, pues también invitarlo a este gran concierto que tenemos allá en el ABC, que queda en la calle 104, número 1722, el viernes y sábado última función acá en Bogotá. Bueno, pero venga, ¿de qué se trata lo que van a presentar? ¿Cuál es la historia ahí? Bueno, es la historia macabra, una historia muy buena, que a la gente les ha gustado bastante, porque es una satisla... ¿Pero la historia macabra de qué es eso? ¿Cómo es macabra? ¿Qué significa eso de macabra? Que viene de cabra. Que viene de cabra, dice la señora. Ah, viene de cabra, lógico. ¿Le gusta la cabra? Sí, entonces resulta que esto es un recuento de la tele cuando se empezó y estamos invitando a toda la gente, pues, contra esa sátira, contra los aspirantes, contra el gobierno que tenemos. ¿Va a volver a ser político? ¿Va a ser político? Pues vamos a ver. ¿Cómo es que mueve el dedo? Colombianidad. Sí, ese movimiento es... No es política, sino colombianidad. ¿Cómo es lo de la colombianidad, doña Anciana? Cuéntenos cómo es la colombianidad. Ellos se fijan en todo lo que está pasando, de la corrupción, de todos los personajes. ¿Y usted qué hace allí en el Sit Down Tragedy? ¿Qué hace en el espectáculo? Yo simplemente soy una abuela que pretende, mejor dicho, que vive aburrida de sus arrugas, de que sus curvas ya no son curvas, sino son planas. Y un par de huevos fritos, atrás ni siquiera una colita de ratón. A lo mejor la silicona se le corrió. Entonces ella quiere ir a Estados Unidos a que la rencauchen, la pongan bien hermosa, así como a la Sofía Loren, toda generosa. ¿Cómo a Sofía Vergara mejor? Y para conseguirse un novio bien que la lleve a bailar reggaetón, a rumbear toda clase de baile, porque a ella le gusta mucho, y que la lleve a otros países, a Suiza, a México. Bueno, es que ella en esta época de la vida quiere gozar la flor de la juventud y pide ayuda. ¿Y el cerdo qué? Pues bien, bendito sea mi Dios. Bien, gracias. ¿Y el cerdo qué hace aparte de ser cerdo como tal? ¿O qué hace? Yo hago caso. ¿Sí? Sí, claro, yo soy muy juicioso haciendo caso. ¿Y Santiago y Martín lo siguen tratando igual, le siguen diciendo lo mismo? No, eso mejor dicho, seguimos con toda la vulgaridad del caso, porque en este país no se puede tapar el sol con un dedito. Sí, hay que estar, es a la par, y a muchos nos cae duro. ¿El innombrable también está por ahí? Sí, por ahí, por ahí lo tenemos ahí, pues, precisamente para que lo sigan nombrando ese egipo, puerca. Sí. ¿Cerdo? ¿Usted por quién va a votar? Por yo. Ah, ¿usted mismo? Sí. Cerdo al poder. ¿Y cuántos votos tiene asegurados? El mío. ¿El suyo? Sí. Es que Cerdo es del Centro Democrático, ¿no? El cerdo democrático. Sí, él es de allá. Soy de la derecha, porque es la derecha la que toca batirla para todos lados. La izquierda es un poquito, démosla quieta. Sí, la derecha, se mueve, se mueve. Sí, sí, sí. Doña Anciana, ¿qué significa en su vida Martín y Santiago? Para mí significan mucho porque ellos me dieron la oportunidad de actuar, que era lo que más me gustaba a mí, de estar en teatro, he viajado en avión a muchas partes, estuvimos en Miami y todo. Para mí son mucho mejor dicho, son mi vida, porque me han dado la oportunidad, todas las oportunidades que yo deseaba. Lo que no dice la juventud. Sí, además, no se olviden que en la calle 104, número 1722, dentro del colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo, está el teatro ABC. ¿Y sabe cuál es el consejo de Nuestra Señora? ¿Cuál? Bueno, que dejen el estrés, que vayan a recrearse con la obra de Martín y Santiago, porque ellos, ya saben, son una rumba para acabar con la fe. Juan Pablo, lo que sí está claro es que ellos no se podían ir de acá sin dar la dirección, ¿sí o no? Sí, sí. Se la aprendieron, por lo menos se la aprendieron bien. Se la aprendieron en esa misión y allá me la dicen. Bueno, muy bien. Calle 104-1722. Eso. Calle 104-1722. El que no llegue no es porque no tiene la dirección. Ahora, si quieren tener el descuento, si nos quieren colaborar, que el valor de la boleta es de 50 mil pesos, me llaman a mí al 310-246-7804 y pagan 5 mil pesos. O sea, para que inviten a 10 amigos. Buenísimo. Don Cerdo, muchas gracias por acompañarnos aquí en Red de Noticias. Gracias, Guasos y Guapueltas. Y a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Red de Noticias. Gracias. Felicidades, Don Cerdo. Muchas gracias. Muy amable. Chao, chao. Y pues, hoy, Guapueltas. Nos vemos en la próxima.